Bueno, aña Carolina, ahorita vino y me vino a dejar estos lindos aguacates que ella cosecha acá, miren. Son hermosos los aguacates, acá en Guatemala pues se dan estos hermosos aguacates, miren. Me acompaña acá porque me va a vender una plantita, una calatea, pero es de estas, miren. ¿Por qué le echa la cal? Le echo la cal para que cualquier insecto que quiera comer la raíz de la plantita pues no se la coma, sino se vaya a morir. Hola amigos, bienvenidos. Hoy estamos acá de compras y venimos a buscar unos palitos de frutales y unos palitos de, de, unos claveles. Entonces hoy vamos a preguntar cómo está este vivero y sean bienvenidos al nuevo recorrido que vamos a hacer en este vivero. Como les decía, pues hoy estamos aquí en un vivero que es de doña Carolina, pero encontramos, miren, esta enorme canasta de cola de quetzal. Esta me decía que cuesta 200 quetzales y no pesa nada porque tiene brosa. Brosa quiere decir que tiene muchas hojitas y miren qué hermosa está, está, vale, como 200 quetzales creo que están dando esta, pero no pesa. No pesa, no pesa, como 30 dólares. Miren qué hermosa y sí se, se da bien linda porque este, con la, la basurita que ella le echa, si se dan cuenta, pues acá está la basurita, miren. Y es de pura basurita que doña Carolina tiene sembrada esta cola de quetzal y como les decía que no pesa nada. Yo pensé a la levantarla, no iba a levantarla, pero sí está bien para poderla levantar y miren por acá ya le vienen saliendo los hijos. Acá miren, por acá ya tiró otros hijos, aquí ya la podemos reproducir, entonces vamos a seguir viendo qué es lo que vemos acá en este nuevo video. Y acompáñenme para ver, miren esta millonaria, qué linda está, muy preciosa. Y acá vemos otras aglonemas que también están en maceta y están bien enormes, muy lindas. Y miren esta que está acá, que tiene rayaditas las hojas, también están en maceta. Y aquí hay varias millonarias, también tiene varias circulentas que encontramos. Este es un bonsai, miren, es bien pequeñito. Y muchos abuelitos, miren, hay afros de diferente color. Y todas las suculentas que miramos acá, y ahorita que ya empezó a llover, pues aquí está protegida del agua todas las plantas. Esta es diferente a la otra millonaria. Esta es de color verde con verde limón. Miren, miren qué hermosa está. Y esta creo que es la planta de seda, ¿verdad? Esta es una de las plantas que ya mostramos, solo que esta es variegada, miren qué linda. Está bien preciosa, ¿verdad? Muy bonita. Y aquí tenemos otra. Esta, pues no le sabemos el precio, pero vamos a preguntarle a doña Carolina qué precio. Miren qué linda está de la hoja. Muy preciosa. Y aquí están, estas, todas son las, las, las suculentas que hoy vemos acá, muy bonitas. Miren. Esta ya tiene floración. Miren, este ya va a dar la flor acá. Esta es la, la flor de sarón o el desierto le llaman acá. También le llaman a flor de sarón a la corona de Cristo también. Y miren, este es un arreglo que ha hecho acá doña Carolina. Muy lindos. Tiene variedad de, de, de suculentas, cactus. Aquí está el castillo de hadas. Las, las trofetitas de chueca. Miren qué bonita. Y está en un tarrito de chino chavo del ocho. Y qué lindo. Bien bonito, ¿verdad? Qué bonito. Vamos a preguntarle cuánto cuesta acá. Esta hojita, pues, no la había visto. Está muy preciosa. Miren el color que tiene. Muy hermoso. Y aquí los cactus, pues, ya están dando floración. Muy bonitas. Y aquí esos abuelitos. Miren, este está precioso. Vamos a preguntar después cuánto cuesta. Miren qué lindo está este. Bueno, ya ustedes se escuchan acá, pues, que ya está lloviendo. Nos cayó el agua. Entonces, acá en Guatemala a veces estamos con sol y cuando nos damos cuenta, pues, ya está lloviendo. Pero es la bendición que de Dios que nos cae acá. Pues, estamos muy agradecidos con Dios porque ya tenemos agüita para nuestros arbolitos también. Y miren, por aquí anda un perrito. Ya, como ya vio que ya viene el agua, ya él se vino para su casa. Entonces, vamos a seguir recorriendo el jardín, el vivero acá. Vamos a quitarnos de la lluvia. Miren, aquí hay otras canastas. Este, acá en Guatemala le llaman Rapunzel. Miren qué lindo. Y no pesan absolutamente nada porque doña Carolina, este, este, pues, le echa brosa para que las plantas, pues, se pongan bien hermosas. Y aquí está un cingonio de color rojado. Por acá vemos variedad de plantas, muchas colas de quetzal. Y esta es otra variedad, miren, qué linda está. Y aquí encontramos la plantita de zanahoria. Y varias plantas que ella tiene acá, pues, tiene de precios de 35 a 40 o 50 quetzales. Y anturios de diferente tamaño también tiene. Tiene bien pequeñitos y tiene grandes. Miren qué lindo el color de esto. Está muy lindo y, como le decía, pues, ya empezó a llover. Este, miren, esta no la había visto. Esta no sé cómo se llamará. Y tiene su flor acá, miren. Qué bonita. Es otra especie de colgantes, de enredaderas. Este está el lecho espárrago, igual que esta, pues, no la había visto también. Miren, esta es bien diferente a la otra que está aquí. Esta se llama diamante esta que está acá. Miren cómo sopla el viento ahorita. Está muy sabroso porque venían con mucho calor. Pero ya llegar acá, pues, estamos un poquito más alto del calor. Estamos en un clima templadito. Entonces, ya acá, pues, ya se siente el frío. Y también por acá vamos a seguir recorriendo el, miren esta canasta de, de cinta solazo de amor, que le llaman. Muy bonitas. Y aquí, pues, doña Carolina las puede atender. Ya sea, acá, por acá está, está su negocio. Entonces, ustedes pueden preguntar ahí en los comentarios qué precio tienen. Para informarles, miren, este, este afro le llaman, o aquí le llamamos colocha. Algunas les llaman afro, muy bonito. Hay variedad de plantas. Miren qué lindas están las violetas. ¿Qué precio tienen estas? Estas están al precio de 25 quetzales porque ustedes quieren venir a comprarle. No está muy lejos de aquí, de donde nosotros vivimos, en Sushi. Este, ella tiene a la venta estas, estas violetas. Están al precio de 25, pero si llevan más. La doña Carolina hace la rebajita también, miren, están preciosas las violetas. Aquí las tiene acomodadas, igual que las, miren que teléfonos están en macetas, son muy lindas. Miren, están preciosas. Pues, doña Carolina ahorita, pues, está descansando porque, este, va a tener un nuevo bebé. Y entonces ella ahorita no puede salir y ahí le desean buenas vibras a la doña Carolina para que nazca su bebé bien. Y ella está muy contenta por su nuevo bebé. Ya tiene cinco meses, le faltan cuatro. Entonces vamos a venir a ver a doña Carolina cuando ya tenga su nuevo bebé. Y qué alegre, ¿verdad? Porque, este, a mí me da mucho gusto que tenga su bebé porque solo uno tenía y ahora ya va por otro. Entonces, ahí la pueden felicitar en los comentarios. O decirle algo bonito para que ella siga adelante y que con su negocio también, ¿verdad? Porque este es el negocio que ella tiene para sustentar su familia. Y miren, todas las rosas están, están a 15 quetzales, ¿verdad? Como dos dólares y están preciosas. Por las, aquellas que son amantes a las rosas. También acá tiene doña Carolina que acaba de traer variedad de flores. Miren esta variedad, miren qué linda. Hay diferente, diferente tono, de diferente tamaño también porque miren esta. Es bien diferente. Esta tiene tres como que la hayan, este, como le dijera, como cuando cosemos a mano. Es bordado. Y por acá pues vemos también que hay canastas que están a 15 quetzales. Aquí están las petunias, miren. Estas las tiene a 15, creo que me dijo. Y aquí están las, algunos les llaman bailarinas o conciañeras. Miren qué lindas están. Esa está bien, pero esta se la voy a bajar. Ah, no, esta está amarrada. Ajá. Y esta es otra de las plantitas muy lindas. Miren, y ahorita tiene flor. Muy bonitas. Aquí hay otra, me voy a pasar por acá, pero está lloviendo. Vean. Qué bonitas están. Están muy bonitas, ¿verdad? Vamos por acá, encontramos petunias de color, este, morada, ¿verdad? Esto es un vino tinto, ¿verdad? Y por acá encontramos también estas blancas. Están preciosas, ¿verdad? Pero me estoy mojando. Voy a entrar porque está lloviendo. Miren, esta está bien preciosa. Vean cuánta floración. Y ya necesitan sol también. Y por acá hay una mezcla de colores, ¿verdad? Miren. Morado y amarillo. Y miren el tono de esta. Está bien preciosa. Y otra de las, acá, miren, son de las mismas. Esta es cantias. Esta es rayadita y la otra es morada. Y miren, ahorita tiene flor. Y esta es diferente, miren. Esta es bien diferente a la otra. Esta es más pequeña la hoja, ¿verdad? Pero todas están en floración ahorita. Preciosas están, ¿verdad? Así es. ¿Ve? Esta también está bien linda. Pero ahorita con el agua tenemos que tener mucho cuidado donde las ponemos también porque estas suelen podrirse, porque ellas suelen tener el agüita en el tallo, porque son bien frágiles y que se quiebran rápido. Entonces hay que tener mucho cuidado. Esta, esta planta, a ver, ¿cuál será? Miren qué bonita ella va a tener su flogacía. Miren. Acaba de reventar sus flores, pero no sé qué clase. ¿Cuál será ella? ¿En la petunia doble? Dice, pero es diferente. Miren la hoja. Esta no la había visto. Miren, el botón es bien diferente a la otra, ¿verdad? Sí. Ajá, es muy linda. Una mandevilla. Sí. Aquí hay una mandevilla. Mandevilla. Miren, una enredadera. Y ahorita pues ya tiene floración. Miren. Qué linda está. Pues aquí tiene variedad doña Carolina. Por si ustedes quieren venir a apoyarla. Y pueden venir. Muchas personas pues ya han venido. Esparrago, leche esparrago. Miren, esta ya va también a dar su floración. Muy bonita. Bueno, aquí encontramos variedad de coronas de Cristo. Miren, esta es como variedad. Esta tiene el precio de 35 quetzales. Miren, y aquí está la otra que no tiene rayitas. Solo tiene anaranjado como rosado. Y ya tiene flor. Bastante flor. Y por acá hay petunias. Si pueden mostrarlas. Acá las canastas que están aquí. Hay petunias, hay bailarinas y geranios, ¿verdad? Muy bonitas las canastas. Vamos a levantar uno. Miren. Esta está bien linda. Aquí hay una petunia de color morada. Esta es una. Aquí hay una variegada, miren. Bien bonita. Y esta pues es una de las. Esas son colgantes. Ajá, esas son. Chatillas colgantes. Miren, qué lindas. Hay de maceta y de colgantes. Bueno, amigos, me despido hoy de este nuevo video. Y espero que siempre nos vean. Y que compartan nuestros videos. Y qué les pareció este nuevo video. De cómo acá, pues, doña Carolina tiene variedad de plantas para poder llevarlas a su casita. Y ella tiene buen precio. Como les decía, pues, doña Carolina no salió hoy porque está esperando un nuevo bebé. Entonces, le deseamos toda la felicidad que ella siente hoy acá en su hogar. De esperar otro nuevo bebé en su casa. Y también quiero comentarles que no les he escrito en los comentarios porque me enfermé. Entonces, este, estuve muy enferma. Entonces, hasta voy a contestarles en estos días. Y disculpen que no les he contestado los comentarios. Pero siempre les contesto allá. Y, pues, escríbanme siempre qué les parece todo lo que vemos nosotros acá en Guatemala. Cómo están los jardines, cómo están los viveros y qué precio tienen también. Entonces, amigos, bendiciones y cuídense. Hasta la vista. ¡Gracias! ¡Gracias!